Una cara Después quiero jugar un counter, boludo Un star game Una escena Una escena Se satura el mic I roll Se satura el mic Va, eh Vos, el código por el Discord Un code Por favor, no pongan a Dios en el juego Dice un trolazo, boludo Me pasaron una imagen de Calamardo Cogiendo su minion, boludo Calamierda Calamierda Una idea Oye, oye Pero para, no puedo pasar, boludo Semelman Cepillin Eh, pongan el tema de Cepillin, boludo Hola, mogólicos Hola, gotti, gotti Cómo Cómo Estoy saltando, eh Pueden poner ready, boludo Pueden poner ready, boludo Aprende y listo, piloto Cama Pero la re concha de tu madre, boludo El de la cámara me puede chupar bien las bolas Uy, amigo, la cámara Arre Ojo 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 Corre este modo Ah, lo maté uno Ah, no me maten Ah, no, no me maten Ah, ah, no me maten Ah, no, coño de la madre Ah, hola Hecho Pará, taradito de mierda La concha de tu madre, boluda Uy, viene un boludito Uy, semal Una junta de Semelman Semelman Un parkour Semelman Un fog Uy, y este mapa Y este mapa Semelman El agua Es una fruta El agua Es una fruta Cuidado Permiso Semelman Tum, tum Pero correte Estúpido El hombre Pita acá Aguante Aguante el verde Aguante el verde Amigo Me gusta Gorta No, 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 no No, no, no Ah, pero que pajeros que son, boludo Ah, boludo, son unos gordos del orto Un gordo Voludo Poludo Boludo Oh, el hombre es falo El hombre es falo Manuile 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 Por qué se te colga la cámara Colgo yo, boludo Un Adrix ¡Hola! Soy el remake, TEDROS! Uy, están re down, soy bien ¡No, no, no, no! ¡Coño de la madre! ¡Ale, boludo! Cuenta inactiva, sígueme en... ¡Da la review! ¡Cuenta inactiva! Una cuenta inactiva Una inactividad en esta cuenta Una cuenta totalmente inactiva Una idea ¿Qué era ese sonido, boludo? ¡Da, boludo! Un montonazo de sonido ¡Dale, boludo! ¡Tantos faltan! ¡Gordos de mierda! ¿Pueden ganar la partida del orto y ya está? Todo porque perdí, boludo ¡Hola, sí! ¿Cómo estás? ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Reventó como un chorto, boludo! Tengo un hambre ¡Rodo, jugué otra cosa! Y ahora creo que voy a jugar un... ¿Un coma? ¿Un qué? ¿Un E? ¿Un E? Creo que va a salir un LOL, boludo Ah, retardado No, un LOL no, digo Un Splitgate, boludo Un Splitgate ¿Les cae un Splitgate? ¡Uh, half-life, amigo! No, ni un pedo de jugar un LOL Estoy jodiendo Pero ni un repedo, boludo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Cómo! ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Quién es el que tiene la bomba, boludo? Amigo, ¿quién tiene la bomba? Nadie, boludo. No, los... Uh, amigo. Se me habrá caído el LOL. Me voy al coño. Dale, boludo. ¿Un Half-Life bancas? ¿Bancan un Half-Life? No, Black me sale en pedo, boludo. Escible. No, el amigo, por favor. Eh, empújense, boludo. Rob, podés que te haen like mil pedo. La red. El que me empuja, el que me da. ¡No! Amigo, no se... Ah, eso... Una de esas. Uy. Los conchiles. Quedan tres, eh. Cuatro. Cinco. Cuatro. No, quedan tres, boludo. Fue milagros. Oh. Chére, chére, chére. Amigo, no llega por el tiempo este pibe Unos nervios Amigo, está yendo re lento Está yendo re lento No va a llegar, boludo ¿Qué dice el down? Rod, se ve raro la escena Como el chat en el fondo ¿Qué es chat en el fondo? Ah, es verdad, se ve el chat, boludo ¿Por qué? Es verdad, se ve como el chat, nada que ver Ni lo vi, boludo, ahí lo saqué Oh, ¿cómo? Bueno, ya sabes qué hace Y ya está Adrix Dale amigo, quedan 20 segundos, boludo La concha de la lora, boludo Fue increíble Fue la primera que no la pegó, boludo Fumaremos Prendete un verde Fumaremos 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 Rode, Rode, Rode está ahí, Rode. Rode, Rode está ahí. Rode, Rode está ahí. Rode está ahí. Rode está ahí. No hay una imagen que me da mucha risa, boludo. ¡Embestida, carajo! ¡Embestida, carajo! ¿Como? ¡Ecoño, si! ¡Ecoño, si! ¡Ecoño, si! ¡Aaah! ¡Pero la puta madre, boludo! ¿Qué, carajo? ¡Sí! ¡Ay, boludo! ¡Ecoño, si! ¡Ecoño, si! ¡Aaah! ¡Ecoño, si! ¡Ecoño, si! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Ohh! ¡No! Carajo ¡Siii! El Pepe, muchas gracias, boludo Me mata, me mata la imagen Rodo firme en el stream Mi cabeza Mi cabeza Mi cabeza, así En una escala enorme, boludo Callate, el Pepe cerró un poco el orto, boludo ¡De μεje, cuándo es un descanso! Con suddenly la detención Se lanzó a la banca ¡Vamos! ¿nymul Pride? ¡Fumar! 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 ¡Oh! ¡R Vamos viedle. Amigo, se me entramó. ¿El de la cámara me lo puede apagar? Ilem. ¿Sí? Inchequeable. ¿Sí? ¿Sí? ¡Gané! Amigo, gané a la primera ronda del juego. Va, segunda. ¡Qué capos que son! Fumaremos, prendete un verde. ¡Gané! 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 Uy, ¿se muteó? ¿Lo mutearon? Amigo, creo que rompieron el coso, eh. ¡Gané! 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 ¡Fl surf! ¡Gané! ¡Gané! Arrega, tío. Uhhh. Ay, salió a ver. ¡Suscríbete! ¡Qué noche mágica ciudad xd! ¡Suscríbete! 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 ¡Fumare! Los azules son peruanos ¡Qué onda, tichinco! Azules peruanos ¡Uy! ¡Ajá! ¡Suscríbete! Roda aumenta el fo... ¡Ajá! El rosado... Un rojo... ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Es un veneno, ¿qué? ¡No! ¡O .. y! ¡¿Y! que noche mágica hola ah voy la posteran mi sape explotó de una hora no puede ser tan tarado, boludo, por favor tanto quieren ganar, boludo tanto tienen, y miedo de perder, boludo oh, un culo al otro, al otro, al otro, a ese, a ese, a ese, a ese, a ese no era ese oh que paja amigo, no pegarla nunca, boludo ganó amigo ganó de culo que te haces el italiano, vamos bueno, muy divertido ah, que hijo de puu ok, a ver que pinta yo quería jugar un como se llama esto quería jugar un splitgate, boludo bueno Gracias por ver el video.